Muy buenas a todos, yo soy DG Panda y aquí estamos en un nuevo increíble y espectacular vídeo Seguramente no me recuerdes, pero yo sí, grabo vídeos en Youtube hace tanto tiempo Esto está torcido, me lo parece a mí Y a partir de hoy vuelvo con todas las ganas, vuelvo con ganas de llevar este canal a donde se merece Al estrellato, después de mis problemitas con mi otro canal Vuelvo de arrancar, vuelvo con vídeos, con ideas nuevas, energías renovadas O el viento que hace la puta madre, por favor viento Así que me ayudas un montón si le das like al vídeo, lo compartes Y si te suscribes, si no estás suscrito, que es gratis y todas esas cosas que hay que hacer para que yo vuelva Al infinito y más allá He estado en Argentina y he hecho chocotorta por primera vez Y te voy a mostrar cómo ha sido la primera vez que he hecho chocotorta El proceso entero y cómo me la he comido así en esto y chicos He engordado 10 kilos, bueno, ojalá 10 kilos, no sé cuánto he engordado Así que vente conmigo que te voy a enseñar cómo hice chocotorta en Argentina, en Rosario El vídeo que vas a ver está grabado hace dos semanas en Rosario cuando hice la chocotorta Lo iba a hacer para TikTok pero me quedó demasiado largo Y digo, pues lo subo a Youtube Vamos, vamos con la chocotorta, no me enrabio Es que me gusta enrollarme, no sé por qué, perdonadme Vamos con el vídeo Hoy os voy a enseñar cómo se hace una chocotorta rica y buenísima Venid conmigo que os enseño que seguro que no sabéis Dale Ingredientes, chocolinas, dulce de leche, el clásico, crema de leche, herramientas varias Y leche larga vida Lo primero que hay que hacer es sacar la leche para remojarla Las masitas, que son las galletas No hay que ahogarlas tampoco Dale Primer paso, listo Después proseguimos mojando la galletita Que empape Mojala bien, ensuciate los dedos Ah, ensuciate los dedos Que empape Y muy importante, no comerse ninguna galletita Porque las tenemos que ir colocando en el recipiente En el recipiente, no hay Lo siguiente que tenemos que hacer es poner el dulce de leche en un recipiente Pero es muy importante probar que el dulce de leche esté en perfectas condiciones Esto es primordial Riquísimo La serenísima, nunca defrausa Esto no hay una medida exacta Se hace a ojo Según tú vas viendo La cantidad de chocotorta Que querés hacer Nosotros para La medida que vamos a hacer es Casi todo el bote entero O incluso un poquito más Que como me lo he comido, no lo tenemos Siguiente paso Crema de leche Esta hay que ir poniendo de a poco Porque la cantidad es más ajustada Y lógicamente después tenemos que batir Como si fuese Una tortilla Hay que hacer una mezcla homogénea Perfecta Mezclando bien los dos productos Una vez lo tenemos ya bien batido Pero bien, bien batido Que no quede líquido Lo que hay que hacer es Agarrar la cucharita Dos cucharitas capaz Sin tirar fuera Y esparcimos En la base de la chocolina Ponemos Estos son cosas que se va viendo Según vas No es una ciencia exacta No es una cucharita Y no son cosas que se queben Algo No es una cucharita que falte es un dicho y una vez tenemos la primera capa tenemos que repetir el mismo proceso varias veces más y ya cuando tenemos la última base lo que hay que hacer es agarrar un par de galletitas y ir rompiendo y dejando como polvo de polvo bonito por aquí la última fase así con alguna suciedad espectacular así como si fuese una lluvia de granizo eso sí antes de hacer la chocor torta por favor lavaros las manos porque tocamos mucho producto así 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 mirar 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 toda esa experiencia en la vida es toda esa experiencia en la vida perfecto y cada uno pues le da su toque a la chocotorta y ahora esto va directamente al freezer un par de horitas eso depende del tiempo que os guste lo que os guste nada la probamos en unas horitas y la prueba final vamos a probar cómo está la chocotorta está muy rica está muy rica chocotorta superada mi conclusión en la siguiente que es la mejor chocotorta que me he comido en la vida en la historia también hay que decir que sólo me había comido tres chocotortas en toda mi vida pero bueno y que también hay que decir que todos los pasos todos los ingredientes fueron dictados por mi rosarina que fue la que me dijo como tenía que hacerlo así que el mérito es suyo deja en los comentarios qué opinas y si crees que es tan rica como digo que es y si dejas un like te suscribes y todas esas cosas pues me ayuda muchísimo dale nos vemos en un próximo vídeo en momentos de bajón en momentos de bajón cuando todo pinta mal yo te prometo sin vergüenza que es que te voy a hacer reír siempre voy a estar con vos eso nunca lo dudes yo no hago clickbait como lo hace la hora en play y yo que me alegro vamos de jefante vamos de jefante vamos de jefante vamos de jefante en tus suscriptores siempre va a estar el aguante de esta comunidad yo les pido un rico like porque en youtube son ustedes los que mandan en momentos de bajón en momentos de bajón cuando todo pinta mal yo te prometo sin vergüenza que es que te voy a hacer reír siempre voy a estar con vos eso nunca lo dudes yo no hago clickbait como lo hace la hora en play y yo que me alegro vamos de jefante vamos de jefante vamos de jefante vamos de jefante estas escuchando a DJ Nes De jefante Gracias por ver el video.